Nuestra voz radio. La voz del pueblo organizado. En su capítulo abordaje, periodismo sin censura. Los perros más antiguos. Cápsula de la ciencia. Los canes que vivieron y murieron con hombres, lo hicieron hace 10.000 años en las Américas. Fueron hallados los restos de perros más antiguos del Nuevo Mundo en Illinois, Estados Unidos. Tres perros enterrados en dos lugares en Illinois vivieron hace 10.000 años. Ello hace que sean los perros más antiguos conocidos en las Américas, esta datación por el carbono 14 demuestra que los restos son más viejos que lo que se creía. En la reunión anual de la Sociedad Americana de Arqueología, se presentaron estos hallazgos. Este descubrimiento también representa el entierro más antiguo conocido de perros individuales en el mundo. Un entierro en Alemania, Bonhoeffer Kassel hace 14.000 años se incluye en la tumba de dos personas. La ubicación de los perros de las Américas en sus propias tumbas, indica que los animales eran muy considerados por los pueblos antiguos. Así que estos restos no presentaban huellas de violencia y lo más posible es que murieron de viejos o por enfermedad. La evidencia genética indica una segunda migración humana de Asia a América del Norte hace 11.500 años, y lo más seguro es que traían perros a América. Los investigadores encuentran que el origen de la variedad del lobo, el ancestro de los perros domésticos, se localiza en el sudeste asiático. Ello, va contra las teorías que ubican a los perros en Oriente Medio. Sin embargo, no hay unanimidad entre los científicos, en el origen del canis familiaris, especie a la que pertenecen todas las razas de perros y son varios los antepasados. Existe un caneo de hace 33.000 años de antigüedad con claras señas de domesticación. Un hocico más chato y dientes más juntos que el lobo, y el perro moderno más primitivo tiene 36.000 años de antigüedad. El perro era considerado en estas sociedades humanas de distinta manera que el resto de los animales. Los restos fósiles de tres ejemplares de unos 27.000 años descubiertos en Premostí, República Checa y otro en la región del Lago Baikal, en el sur de Rusia, apoyan esta tesis. En estos enterramientos los humanos compartían su descanso eterno con los perros, que eran enterrados con collares de dientes de ciervo y otros avalorios. Uno de ellos tenía un hueso de mamut en la boca y varios cráneos estaban taladrados para extraer su cerebro, así como sus dientes, para hacer amuletos, lo que sugiere que fueron enterrados siguiendo algún tipo de ritual y que se le consideraba ya un animal especial. Muestra de este estatus es que los análisis químicos de los restos demuestran que su dieta era la misma que la de los humanos, lo que implica que se le daba al menos un buen trato. Cápsula con base en la revista Ciencia y Nature 2018.